Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo para que instales tu propio servidor con Ubuntu, un Ubuntu Server. ¿Dónde puedes instalar un Ubuntu Server? Bueno, pues básicamente lo puedes instalar prácticamente en cualquier chisme que tengas por casa que no utilices. Lo puedes instalar en un mini PC, en un ordenador que hayas dejado de utilizar habitualmente o en cualquier otro sitio, incluso en una Raspberry si quieres. Así que te invito a que me acompañes a instalar un Ubuntu Server para que veas lo tremendamente sencillo que es. En mi caso, en mi caso particular, lo voy a instalar en una máquina virtual para que, bueno, para que en próximos episodios, en próximos capítulos, en próximos vídeos, podamos hacer distintas cosas, como por ejemplo, instalar Docker, levantar distintos servicios directamente en este Ubuntu Server y hacer distintas operaciones. operaciones que seguro te resultarán tremendamente interesantes. Así que no me enrollo nada más. Vamos a lanzar la instalación. A ver, aquí, yo por aquí tengo mi imagen preparada. que se llamará, sin lugar a dudas, Ubuntu. A ver si la encontramos. Descargas. Si no busco en descargas es difícil. Aquí está. Live Server AMD 64. La vamos a lanzar. Vamos a poner Linux. Bueno, voy a poner Ubuntu para que se haga una idea de que es un Ubuntu, aunque no va a ser esa versión. Pero bueno, Ubuntu 20. Le voy a dar una barbaridad. Le voy a dar 8 gigas. Y le voy a dar 50 gigas. A mi máquina virtual. Ojo. Y la vamos a crear. Le voy a poner esto a maximizar. Para que se vea esto bien bonito. Y ahí ya ha empezado. Hacer sus cositas. De instalación. Fíjate. Decirte que en esta máquina virtual. Bueno, voy a seleccionar el idioma, que es el español. Dice que hay una nueva versión del instalador. Le vamos a decir que la actualice. Decirte que, como te estaba comentando, que esta versión de Ubuntu, de Ubuntu Server, viene con Snap. Es muy interesante en este caso, a pesar de todas las controversias que hay, pero es muy interesante porque te permite de una forma relativamente sencilla, o por decirte algo, muy sencilla, el tema de la instalación de determinados paquetes, como podría ser el mismo Docker. Aquí se selecciona la disposición del teclado, que es en español, variante español. No le voy a decir que identifique el teclado, que me da lo mismo. Y le damos a hecho. Aquí nos da dos posibilidades. O bien utilizar, instalar Ubuntu Server o Ubuntu Server en versión minimizada. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de aplicaciones, herramientas, etcétera, etcétera, que vas a instalar. Yo voy a poner Ubuntu Server, porque posteriormente, en vídeos siguientes, vamos a hacer cosas distintas. Vamos a instalar más cosas, con lo cual vamos a interactuar con este servidor. Pero si no, probablemente la solución sería un servidor minimizado. Vamos allá. Le damos add down. Y aquí nos da ya directamente cuál es la IP de nuestro, de nuestra interfaz. Le damos a dar. Aquí no tenemos proxy. Nos pregunta cuál es la dirección del, del, bueno, de dónde tiene que descargar todos los archivos de Ubuntu. Le decimos que de esa. Configuramos esto, lo vamos a dejar tal y como está. Que es que utilice el disco entero, que al final es un disco de 50 gigas, que utilice LVM, etcétera, etcétera. Esto es más o menos lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero en resumen. Yo no me voy a calentar la cabeza. Le voy a decir que he hecho y ahora le digo que continúe. Mi nombre, Lorenzo. Le vamos a decir userver, de Ubuntu server. Nombre de usuario, Lorenzo. La contraseña, vamos a poner 12345678. 12345678. Evidentemente esta contraseña, pues, ¿cómo que no? Esto es importante. Aquí nos permite instalar OpenSSH para acceder. Yo lo voy a poner que sí porque es el método o el medio que utilizo habitualmente para comunicarme con cualquier servidor. Ya sea una Raspberry, ya sea un VPS o ya sea un servidor físico. Así que le damos que instalar. No voy a importar el SSH, pero lo importaré posteriormente. Eso ya te lo enseñaré en un próximo vídeo para que veas la diferencia que hay entre hacer una instalación directamente, hacer una instalación, o sea, perdón, hacer un acceso directo vía contraseña, usuario y contraseña, frente a hacer un acceso con clave público-privada. La clave público-privada es una ventaja indudable. Le decimos que don. Aquí nos dice todo lo que podemos instalar. Todo esto son snaps que, como te decía yo antes, pues, son fantásticos porque ya lo tienes preparado. Aquí lo único que tienes que hacer es seleccionar los snaps que quieras y directamente lo tendrías. Podrías tener un Kubernetes, podrías tener un Nest Cloud, pero simplemente marcándolo. En un próximo vídeo seguro que lo haremos para que veas lo sencillo. Puedes instalar PowerShell, puedes instalar un Postgre. En fin, tienes aquí todo tipo de herramientas para instalar. Le vamos a decir que don. Y ahora ya empieza a realizar la instalación. Esto tarda un poquito, pero bueno, es relativamente rápido. Quizá tendría que haber elegido la minimizada, pero bueno, no hay que preocuparse. Ya te digo que en el siguiente vídeo lo que te mostraré es cómo puedes generar tus claves público-privada para acceder vía SSH a tu servidor. Y luego ya verás cómo podemos levantar un contenedor, bueno, cómo podemos instalar docker, levantar contenedores, etcétera, etcétera. Esto te da muchísimo juego. Al final, una de las grandes ventajas que ofrece un servidor es que lo tienes ahí corriendo, gasta relativamente poco, y te permite hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas que no necesitan de tu presencia física. No necesita que tú estés mirando al ordenador para saber que él está haciendo sus cosas por debajo. Muchos de los servicios que yo utilizo habitualmente, pues los tengo programados, ya sea mediante System.de o con ChromeTab, de forma que no me preocupo de absolutamente nada. Simplemente sé que están programados y cuando llegue su hora, se hacen. Los programo ya sea con, como te decía, con ChromeTab en el caso de que esté utilizando contenedores o con System.de si el proceso lo hago correr directamente sobre la máquina. Pero bueno, en cualquier caso, tengo esas dos opciones y funcionan las dos perfectamente. Probablemente en un próximo vídeo también, creo que estoy corriendo demasiado, te contaré cómo puedes hacer tu propio servicio en System.de o cómo puedes hacer con ChromeTab para hacer todo este tipo de cosas y, por ejemplo, toda la parte de copias de seguridad, toda la parte de backups, los puedes hacer habitualmente y sin tener que preocuparte, sabiendo que se hacen de forma segura y que además los puedes recuperar. Actualmente yo estoy utilizando para el tema de las copias de seguridad, de los backups, estoy utilizando la, ¿cómo se llama? la metodología, no sé si es metodología, pero bueno, estoy utilizando esto del 321, es decir, tener tres copias, tener dos copias separadas, tener una copia fuera de casa, en fin, todo este tipo de cosas las hago y las hago utilizando Borg Backup, que puedes encontrar tanto en atareado.es, en modo de podcast, como en modo de artículo. Incluso en los repositorios de GitHub puedes encontrar el, ¿cómo se llama? el script que utilizo para hacer las copias de seguridad. De nuevo, todo esto lo tengo programado para que a las 5 de la mañana se realice la copia de seguridad. En caso de que el ordenador esté apagado, directamente cuando encienda el ordenador, se realizará la copia de seguridad. Y esto, bueno, pues siempre es garantía de éxito. Igual que esto, pues para otras muchas cosas, al final tener un servidor como este es una comodidad en tanto, en cuanto puedes delegar trabajos que no tienen por qué estar ahí viendo cómo se hacen o cualquier otra cosa. O incluso, por ejemplo, una de las cosas que empecé desde el principio con los servidores es para hacer directamente en test cambios a la aplicación, a la página web. Es decir, yo tenía montada la página web, el proyecto atareado.es lo tenía tanto en el hosting donde está actualmente alojado como en una Raspberry. Y yo iba haciendo cambios en la Raspberry y cuando veía, porque tenía levantado un Apache y tenía levantada la misma configuración exactamente que la que tenía en el hosting, iba comporando cuando veía que todo había, o todo funcionaba correctamente, lo pasaba a producción, es decir, lo subía al hosting. Y todo eso, bueno, pues te da muchas ventajas. Te da muchas ventajas porque te permite ver en tiempo real todo esto. En fin, después del rollo que te acabo de contar, esto ya se ha instalado. Así que vamos a reiniciar. Vale, pues este ya he reiniciado. Se supone que es este. Cosa que vamos a averiguar ahora mismo. Y ahora queda poquito. Ya casi está. Lo que voy a hacer aquí es abrirme otra ventana más. A ver. Eso es. Ahora esta se ve un poquito peor, pero me he abierto esta ventana porque ahora lo que vamos a hacer... Vale, el servidor se supone que ya está levantado, entonces. Voy a entrar, que era Lorenzo. Ahora no quiere arrancar. Lorenzo. Y la contraseña, hemos dicho que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, pues ya lo tenemos ahí arrancado. Actualmente está consumiendo un 4% de memoria y un 28% de 24 gigas. Vale. Y aquí está la IP de la máquina. 192, 168, 122 y 224. Con lo cual, yo ahora si hago un SSH Lorenzo A, 192, 168, 122, 224. Le decimos que sí y metemos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya estoy dentro. Exactamente lo mismo que me pone aquí. Un 4% de memoria, que hay actualizaciones. Vamos a ver qué actualizaciones hay. APT List Upgrade. Pues tenemos aquí unas pocas actualizaciones. Las podemos actualizar ya mismo. Sudo APT Install. Perdón, Sudo APT Update. Vamos a actualizar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es fundamental. Y Sudo APT Upgrade. Ahora mismo esto está actualizado. Está actualizando SnapT. Y ya está prácticamente. 27, 35. Ya está. Ya lo tenemos además actualizado. Así que en el próximo vídeo te mostraré cómo puedes configurar tus claves público-privada para en lugar de cada vez que tienes que acceder a la máquina, tengas que introducirla. Simplemente con esas claves público-privada vas a poder acceder muy fácilmente. Y nada más. Esto es todo lo que te quería enseñar. Así que nada. Nos vemos en un siguiente vídeo. Espero que te sea de utilidad. Venga, hasta luego. Hasta luego.